Desde Zona Norte, para el mundo, y esto es PIRU CUMBIARO, PIRU CUMBIARO Cumbia Colombiana, dale, dale Cumbia Colombiana, dale, dale Cumbia Colombiana, dale, dale Cumbia Colombiana, dale, dale Cumbia Colombiana, dale, dale, dale Cumbia Colombiana, dale, dale, dale Cumbia Colombiana, dale, dale Saludos para nuestros hijos, para nuestra familia, que Dios los bendiga. Saludos para nuestros hijos, para nuestra familia, que Dios los bendiga. Saludos para nuestros hijos, para nuestra familia, que Dios los bendiga. Saludos para nuestros hijos, para nuestra familia, que Dios los bendiga. Saludos para nuestros hijos, para nuestra familia, que Dios los bendiga. Saludos para nuestros hijos, para nuestra familia, que Dios los bendiga. Saludos para nuestros hijos, para nuestra familia, que Dios los bendiga.